¡Eh, chacholita! Y así te canta Freddy Vásquez Estilo y sabor ¡Uh, ja, ja! Voy caminando por mi cerrito Voy pastoreando mis ovejas Voy caminando por mi cerrito Voy pastoreando mis ovejas Que la quebrada que fuerte brame El agua que corre arrollando va Que la quebrada que fuerte brame El agua que corre arrollando va Cholita linda prenda querida Dame tu poncho de colores Cholita linda prenda querida Dame tu poncho de colores Que la borrasca y hace a vecina Va a llover a tu rocholita Que la borrasca y hace a vecina Va a llover a tu rocholita Esa guitarrita A ver días Para que nos lloren las ingratas Cholita linda prenda querida Dame tu poncho de colores Dame tu poncho de colores Cholita linda prenda querida Dame tu poncho de colores Que la borrasca y hace a vecina Va a llover a tu rocholita Ven que la borrasca y hace a vecina Va a llover a tu rocholita Ven Allí en la loma vive mi chola Cuida con gusto su albercal Desde lo lejos se ve su choza Y entre las rocas vital caicay Allí en la loma vive mi chola Cuida con gusto su albercal Desde lo lejos se ve su choza Y entre las rocas vital caicay Consentimiento Consentimiento Yo soy un cholito Cholito cordillerano Hijo del Sarasara Yo soy un cholito Cholito cordillerano Hijo del Sarasara Al pie de cuyos nevados El hombre va divisando Su tierna amargura Al pie de cuyos nevados El hombre va divisando Su tierna amargura Ay, ay, ay Su tierna amargura Ay, ay, ay Su tierna amargura De Cajamarca De Cajamarca Para todo el Perú y el mundo De Chile Por esas alturas Donde el cóndor vuela Y las vicuñas corre Por esas alturas Por esas alturas Por esas alturas Donde el cóndor vuela Y las vicuñas corre Al pie de cuyos nevados El hombre va divisando Su tierna amargura Al pie de cuyos nevados El hombre va divisando Su tierna amargura Ay, ay, ay Su tierna amargura Ay, ay, ay Su tierna amargura Amor serrano Amor serrano Yo tuve un amor serrano Yo tuve un amor serrano Yo tuve un amor serrano Que me amaba con locura Con locura Con locura Yo tuve un amor serrano Yo tuve un amor serrano Que me amaba con locura Con locura Ella siempre me rogaba Ella siempre me rogaba Ella siempre me rogaba Le diera su pateadura Ella siempre me rogaba Ella siempre me rogaba Ella siempre me rogaba Le diera su pateadura Cuando yo por complacerla, cuando yo por complacerla Hasta en el suelo le daba, le daba Cuando yo por complacerla, cuando yo por complacerla Hasta en el suelo le daba, le daba Del cuello se me prendía, del cuello se me prendía Y alegre me acariciaba Del cuello se me prendía, del cuello se me prendía Y alegre me acariciaba Este es el amor serrano que en mi juventud tenía El día que la tangueaba, más alegre amanecía Este es el amor serrano que en mi juventud tenía El día que la tangueaba, más alegre amanecía Este es el amor serrano que en mi juventud tenía El día que la tangueaba, más alegre amanecía Este es el amor serrano que en mi juventud tenía El día que en mi juventud tenía El día que la tangueaba, más alegre amanecía Para limar y producciones ¡Eh, chachonito! El día que la tangueaba, más alegre amanecía El día que la tangueaba, más alegre amanecía El día que la tangueaba, más alegre amanecía ¡Suscríbete al canal!